Cetros Son cetros de las personas que han fallecido aquí en el Chimurazo Y pues bueno ya estamos en Ampato muchachos ¿Estás todo de rato? Sí Están haciendo su nuevo look de Dora Ya vamos a llegar a Salazaca, es el primer punto en el primer día Hace mucho tiempo que no había venido a Salazaca Pues miren nuestro Aufi, todos bien abrigaditos Eso que falta abrigarse más Mucho mal Así que síganos en esta gran aventuración que vamos a ir a hacer Así que vámonos Acción Qué acción Pues chicos nos encontramos en Salazaca Música 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 Cuando los otavaleños eran bien papeados eran así, altotes Ahora estamos flaquitos de desnuches Puro pan y cola nomás Puro pan y cola, la soledad está teniendo los panes En la casa de las mías No me gusta cocinar Chef Yadik Es un paladar cocinar Pero no le voy a dar a la soledad Es muy malo conmigo Es que ya vino comiendo Todo el camino Es un mentiroso, no me dio agua Es así si quieres Ya te estoy haciendo Déjame, yo estoy grabando Es un remedoncísimo Me está remedando desde que Nos subimos al bus Necesita que me remeda y me remeda Todo lo que digo Ay, yo que les digo Miren que les digo Vamos a comer Porque ya tengo mucha Muy bella, apúrate Más lo que viene comiendo todo el camino Es un mentiroso, no comí nada Comí un arrocito con pollo Se comió mi arrocito con pollo Se comió mis gusanes Eran tres, apenas tres Mis tres manzanas Solo comí dos, tú te comiste una Ay, falta la granadilla Ay, la granadilla No comí nada No comí Más salí con dolor de espalda Salí con... Así se duerme, así se duerme Es un mentira Es un mentira Es un mentira Y... Soledad, ¿cómo sientes cocinar? Soledad, ¿cómo salió? Oh, mira, tú me tiendes como salió Es un cocinó Yari Soledad, ¿cómo es posible? Eso cocino Yari Soledad, ¿cómo es posible? Eso cocino Yari Eso cocino Yari Mira, mira, mira Soledad, ¿no, si vas para cocinar? Es un cocinó Yari No puedo probar porque está en el video anterior Rebobinemos el video No, 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 no No, no, no Chef Yari ¿Ya ven que no estamos? No sirve Yari No es posible Soledad No puede No tratan los quemados de Yari Toma Yari, aquí está Sírvanse Y... Vamos a hacer una sesión de fotos aquí Con estas cositas Que se ven hermosas Y dan la vuelta Órale Dan la vuelta Entonces vamos a hacer una pequeña sesión de fotos aquí Y vamos a ver cómo nos va Estamos en Ambato, Salasaca Y esta casi me está desbaratando ¿Qué haces? Estoy bien Estoy bien Se me desbarata Soledad Así que vamos a ver cómo quedan las fotos Estar Y esta casi me está desbaratando o bien hecho. Y hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, estamos en el segundo día, pues. Estamos haciendo el desayuno, papas frijas. Me levantó las seis. Es que bien, mamá, se levanta a las nueve. ¿Quién se levanta a las nueve? Yo me levanto a las siete y media más. Es que yo soy como los gallos, me levanto a las cinco. ¿Y eso que no me levanta a las tres de la mañana? Pensé que te vas a levantar a las tres. Ayer estábamos viendo algo de Tik Tok y vimos en Pelileo, ¿cómo la? ¿Escalera al cielo? Un mensaje algo así de escalera. Pero es un lugar bien bonito, bonito, bonito. Entonces nos vamos a dirigir a ese lugar y vamos a hacer fotografías ahí en ese punto y vamos a dejar nuestra huellita, nuestra marca ahí. Aventura. Aventura. Ya hay que se olvidar. Y pues seguiremos conmigo, vamos a la cena, chao. Hola Yarik. Un pocho, un chua toa. ¿Se escuchan? Es el idioma quechua de aquí de Salazaca. Y yo no entiendo como que estuviesen hablando francés para la soledad. Un pocho. Y nos vamos. Pues esta señorita se ha equivocado, miren. Ya no me equivoqué. El pasaje es en Ambato. Y no en Pelileo. Eso dice que se llama pasaje Pelileo, pero no es en Pelileo. ¿Qué? Eso es con el hashtag Ambato. ¿Viste? ¿Se equivocó? Tú. Chua toa. Así que nos estamos dirigiendo a... Torpe. Ahorita estamos por Pelileo. Y ahorita nos vamos a dirigir a Ambato. A esperar el bus acá. a esperar el bus y luego ya... ¿Alguien yo conozco esta parte? ¿El tabú? ¿Tabú o bejabú? Pero ella ha estado aquí, dice. ¿Con cuál de sus mozos? No sé. ¡Oye! Ya llegamos, mis chachas. Aquí está la torre, miren. El pasaje pedileo queda por el parque 12 de noviembre y luego sigues a la derecha, luego a la izquierda, luego a la derecha, luego a la izquierda, luego a la izquierda y luego te pierdes y luego llegas allá. Son aproximadamente mil escalones. ¡Mil! ¡Mil pastel! 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 ¡Suscríbete!